Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Bueno, primero que nada quería comentaros algunas cosillas Ya que últimamente estoy usando bastante la aplicación de Discord No sé si sabréis lo que es Es una aplicación así parecida a Skype Pero puedes crear grupos, hablar con tus amigos mientras estás jugando Va bastante guay, la estoy usando bastante Porque, por ejemplo, para el clan de Clash Royale Pues tenemos un grupo y vamos hablando por ahí, ¿no? Compartiendo mazos Entonces he pensado que podríamos hacer un grupo más grande Donde podáis uniros los que queráis Por ejemplo, pues es este, ¿no? Lo hemos creado aquí Y bueno, pues tenéis Clash Royale, tenéis Agario Podéis entrar al grupo que queráis Compartir mazos para ladder, para gran desafío Vamos a crear también un clan de competitivo Entonces, todos los que queráis entrar o intentar entrar Porque va a haber una preselección y todo eso Pues podéis entrar aquí Ya iremos hablando como vamos a hacerlo Y eso porque tengo pensado en hacer varios torneos Y los que quedan primeros, pues pasarán a la siguiente fase Y así, pues crear el clan de competitivo, ¿no? Después tenemos también Stats Que tú le pones aquí La armadilla Profile Y como veis, pues te salen los próximos cofres Que van a salirte Que en tres cofres viene el legendario Así que vamos a ver si podemos conseguir ese legendario, ¿no? Bueno, tenéis el link para entrar al grupo En la descripción, además lo dejaré por aquí o por aquí Y bueno, pues ya iremos hablando Podéis entrar, aquí tenemos canales de voz Que puedes hablar por voz, por supuesto Y bueno, pues intentaré estar yo algún ratillo No puedo estar siempre porque tengo que grabar y hacer mis cosas Pero sí que intentaré entrar de vez en cuando Y hablar con vosotros y ver cómo va todo esto, ¿no? Para Clash of Clash, por ejemplo, también Podemos crear algún clan más Si vemos que hay mucha gente O Clash Royale Si hace falta crear algún clan Pues se pueden crear ya a partir de la gente que haya en los grupos, ¿no? Así que nada, vamos con el vídeo Vale, chicos, pues vamos a ello A ver si conseguimos ese cofre legendario Que quedan tres cofres A ver, vamos a abrir de momento estos cofres Mira, una ballesta Ya me quedan menos, 71 Eh, vale A ver Si cae algo por aquí Vamos No hay épica Abrimos los dos Los gratis, a ver Tenía unos cuantos, eh Hoy por aquí Vamos Cofre de coronas A ver si toca algo Vamos Un tornado Bueno Me moraría el golem, eh Me quedan pocos Me quedan pocos golem A ver Bueno, pocos Dentro de lo que cabe 69 Bueno, quedan unos cuantos aún Bueno, estoy jugando el desafío de elección Este y elixir Este doble elixir 6-0 de momento Igual tenéis un vídeo después De momento vamos a ir a por el cofre legendario ese Y a lo mejor tenéis otro vídeo hoy Eh, intentando pues ganar el desafío, ¿no? Que te llevas aquí el premio de 24.000 de oro Igual cae alguna legendaria Bueno, vamos a ver Vamos a probar, eh Con lockbait Hoy también Ayer fue bastante bien Así que probaremos un poquito las mosquedras después también Tres batallas Necesitamos ganar, eh Vamos a por ello A ver si A ver si es verdad Ahí toca el legendario ese Que en 150 cofres Más o menos Me toca super mágico Otra vez Que me tocó hace poco Vale, vamos a meter La princesa por aquí Seguramente no nos tendré con Vamos A ver, perfecto La pandilla esa Que el truco del mazo este Más que nada Es aguantar las Las princesas Debería de haber entrado igual por la otra Porque si lleva tronco Vale Ahí va La pandilla Así que vamos a meter el tronco por aquí Vamos Le meto al caballero Y aguanto a la princesa Si consigues aguantar las princesas Me la podría haber metido Otra o la de hielo Prácticamente te haces la partida, ¿no? Porque es que joden un montón Vamos a meter aquí Vale Me exportamos un poquito A que suelte el minero Y le reventamos el exil De momento No vamos mal No vamos mal Es mazo de mosquedras Es mazo de mosquedras Por supuesto, eh Así que Vamos a ver como las paramos Porque Me cuesta, eh A mí contra Me pongo muy nervioso Contra las mosquedras No sé qué me pasa Bueno Y en este mazo encima Tienes que tener el exil siempre Bueno O casi siempre Para poder pararla Si no Se puede Se puede liar Vale Vamos a meter la pandilla dividida Seguramente nos entre por la Por la derecha Así que podríamos colocar No debería haber tirado la pandilla Pero tengo que tirar algo Así que Por aquí metemos el tronco Y la princesa Así que hubiera sido mejor Si Pues hubiera sido lo suyo Bueno, pues mira Reventamos eso Y metemos otra pandilla A ver Es que cuesta, eh De parar El mazo de mosquedras No, vean Vale Ha tirado la descarga Así que podemos pillarlo igual Con Nada Tiene la pandilla Debería de meter El barril por aquí Va a intentar colocar el exil Así que A ver si podemos meterle un misilaco Aunque ahora Igual no vale la pena Nada Vamos a meter el barril Y como va a meter la pandilla Vale la pena Tirarlo por delante Perfecto Bueno Perfecto Hemos podido algo Un poquito más Va A ver No ha tirado los esqueletos, eh Así que si meto la princesa Seguramente Me suele tener eso Oigo Pero no Bueno Mira Pero le metemos otro toque A ver como lo paramos De estas Vale Pues meteremos aquí Esto La pandilla Que igual con la de hielo esa Nos fue un poquito Bien, bien, bien Vale, vale De momento bien Vamos a intentar Meter la princesa ahí A ver si le mete Algún toque Corre Entra Cuento Vale A ver Necesitamos Un barril camuflado Ayer funcionó ¿Por qué no iba a funcionar hoy? A ver ¿Por qué? ¿Por qué no iba a funcionar? Ahí está Sí señor Buena partida Dios Como sufro con las mosqueteras De verdad, eh Era nivel 12 Y tenía el minero 4 Prácticamente el mismo nivel Que tengo yo Con el mazo de ese De la mosqueteras, ¿no? Sí, todo al máximo Todo al máximo Menos el minero Al 4 Igual que yo Es que no sé si faltan 3 o 4 Ponía 3 ahí Así que deberían de ser 3 Vale A ver Que no sé qué soltar Vale Meteremos un caballero Vale Ya lo hemos liado Vale Vamos a meter la descarga No No mete descarga Bueno Wow Pues voy a meter una princesa Sí Además del tronco Que si no me la jode Sí Vale, vale, vale Pues mira Eso que tenemos Este mazo Este mazo es mortal, eh El dragón El pekka Ese como lleve el rayo A ver como paro yo al pekka Ahí como lleve el rayo Bueno Por lo menos Lo estamos poniendo Con esa princesa bastante, eh Vale A ver si podemos meter el caballero ahí El pekka no llega Vale Ni mazo te va a descargar ni nada Perfecto, eh Vamos a meter una pandilla por aquí Y un barril por aquí Nada Esto no debería de hacerlo, eh Bueno O sí O sí Pero es que no es más Si atacas por los dos sitios Te quedas súper vendido En el exil Y ahora a ver como paro yo al montar este, ¿no? Bueno Si se espera un poquito más Tengo la inferno ya Pues sí que Sí que ha valido la pena Voy a meter la princesa Como igual me tira el monta Mira, perfecto Le vamos Le vamos codiendo ahí un poquito Esa A ver, hay que tener cuidado con Estos dos duendes los dejamos Hay que tener cuidado con el monta Que como lleve rayo Nos jode la inferno con el monta Y a ver quién para el pekka ese al 8 Vamos a meter la inferno un poquito más lejos, eh No me fío un pelo Vale, pues metemos la pandilla No llega, no llega Lo reventamos igualmente Creo que tiene el rayo al 7, eh Porque si no Creo que le quitaría un poquito más Ahora sí El monta, cuidado Monta más dragón Es que el dragón cuesta de parar, eh Es increíble Vale Estamos ahí Eh, rena Vale Ya, pero si uso la inferno Para el monta Después a ver como paro yo al pekka Vamos a entrar por la izquierda Ah, y por la derecha que diga A ver si uno suelta el tornado Vale Vale Escucha a la pandilla Tenemos que sacar otra Otra inferno de donde sea, eh Pero ya Pero ya, además Ay Dios mío Vamos a meterla por aquí Un poquito más lejos Así que el dragón se vaya Ay, porque no se ha desviado No se ha desviado este, tú Vale, vale, vale Controladísimo Y el monta Eh, tampoco Bueno, no pasa nada No pasa nada Tenemos Lo tenemos controlado, eh Lo que pasa es que si tiro Bueno, va Vamos a tener el tronco por ahí Me da igual Voy a meterla de hielo A ver si lo reviento con la de hielo Y la pandilla por aquí Sí, sí, sí Lo reviento con la de hielo Vamos Buena partida Vistial, eh El mazo este cuando te sale bien Lo malo es cuando te empiezas a quedar Vendido de elixir Uy, uy Creo que Sí, se ha saltado un cofre Se ha saltado un cofre Vale, pues en teoría Quedan dos Dos más Creo que el primer cofre no lo cuenta O te sale el primero Y ya Sí, creo que el primero Te sale después Y aparte de ese Te sale como tres, ¿no? Entonces Tienes que contar uno más Vale A ver Ha tirado las flechas, eh Ay Dios Que es mazo de mortero De verdad, no Ya empezamos Ya empezamos Voy a ver cómo ataco yo ahora Porque necesito tirar algo Que estoy perdiendo aquí elixir Le meto un mesiraco Bueno, por lo menos Reviento el megasberro ese Sí, es mazo de O ballesta Puede ser ballesta Puede ser ballesta, sí La bruja al tres Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Vale Los murciélagos estos A mí me cuesta mucho De parar el mazo El mazo siempre con Vale Vale Tenemos el El Gigante Y la broja Ay va, qué buena, eh Qué buena Señor Vale, vale Joder un poquito Qué buena el tronco ese, eh Pero a ver cómo nos para ahora Tiene las arqueras Tiene las arqueras Joder Pero bueno Vamos a inventarlo de todas formas Lleva tronco Flechas Vamos Señor Reventamos ahí las arqueras Y bueno Algún toque le hemos metido A ver Es que la princesa No voy a poder aprovecharla mucho Porque lleva las flechas Y Y el tronco Creo que lo dejo, eh Creo que lo dejo Y como va a meterme las flechas igualmente Voy a perder la princesa Por lo menos que le meta algún toque A la torre, ¿no? Pues sí Pues sí Vamos a hacerlo de esta manera Y si le importamos también un poquito A que suelte algo Vale Ahí Vale, ahí va Es que nos va a costar la vida Y si le meto un misilaco Y a tomar por saco Pues sí Pues sí Tomar por saco Paso de calentarme Vamos, intentamos entrar A ver si me tira Ah, no me tira el tronco Bueno, pues mira Reventamos el gigante ese prácticamente Con la pandilla, ¿no? No hace falta ni colocar Otra Otra inferno Bueno, igual para el caballero sí Vamos, esa princesa Me tira los murciélagos Metemos el caballero por aquí Sí, igual sí hace falta, eh Más que nada por la Por la broja Es que como joder La broja al tri Dios mío Vale, vale, vale Ha tirado flechas Vale, podemos intentar entrar Con la pandilla Si me mete el tronco Entonces ya meto el El barril Lo meto ya Y metemos misilas Mira, lo meto, lo meto, lo meto Todo No, le meto las arqueras De verdad Ah, le meto a la broja Por lo menos ¿Y cómo paramos esto ahora? Ay, Dios mío Vale Vale, metemos otra Ahí está Ha tirado el tronco Necesitamos un tronco No, un tronco no me da Ay, 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 ay No, no No puede llegar este No puede llegar este No puede llegar este Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale La princesa Vamos Vamos Vale, vale, vale Controlarísimo No tiene tronco ni flechas Ese es el momento Y el misil Necesito eso y el misil Y ya está Oh, eso Eso y ya está Vale Vale, joder, me está costando, eh Vale, a ver que me da Cofre gigante, vale, vale Pues ya tenemos el gigante, así que el siguiente sí que debería de ser, eh Vale, chicos, vamos a ver, se me ha liado dos veces con las mosqueteras A ver, nivel 2 la bruja Es que de verdad me cuesta muchísimo contra un mortero con este mazo Yo no puedo, es que no puedo, es que Vamos a meter el brazo, a ver si podemos meter la pandilla por aquí Mira, el dañador al 4, vale, ha llegado, ha llegado el ariete Que van a chetarlo también un poquito, eh Un poquito más Así el mazo de las mosqueteras repartirá más aún Vale, a ver si podemos parar el dragón ese porque nos puede joder un poquito Vale, perfecto Hay que esperarse porque es que si no el dragón ese es difícil de parar Debería de haber entrado Debería de... Ah, aquí lleva flechas también Volazo y flechas, es que me tocan mazos que... Ya me dirás como entro yo con bolazo y flechas Vamos a meter ahí un ariete Y aprovechamos para colocar el exil otra vez A ver si no me mete el bolazo ¿Llega? Sí, sí Ahora, en los cambios de balance El... Eh... Frena, 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 frena Los cambios de balance El tronco cuando metías un... El ariete Cuando lo metías un tronco Que reventaba el ariete Y le metía a los bárbaros de dentro Ahora no le afecta a los bárbaros de dentro, ¿no? Entonces aguantará un poquito más Está bastante bien Vale, no nos mete el bolazo, eh Pues otro ariete que te va Vale Oh, creo que... Sí, 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 sí Que cae la torre A ver, lleva bolazo, eh Así que... No sé si coloco mazo No, me la juego Me la acabo de jugar de una manera... Muy bestia Vale, que nos tire las flechas ¿Qué me estás contando? Lleva bolazo ¿Qué me estás contando, tío? Bolazo, flechas y misil Pero, 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 bueno Pero, pero, bueno Pero, ¿esto qué es, tío? No me he encontrado nunca ningún mazo Que lleve esas tres cosas Pues ahora, si en torre te quedas Ahora, más mosqueteras Esqueletos por aquí Oh, me tiré a fuego Bueno, reciben los golpes los esqueletos Por lo menos tenemos que dar mosqueteras Es que tiene las flechas también Es que, es que flipa Pues... Puede entrar, sí Metemos esto por ahí No le da tiempo ya a reventarme la torre Así que... Se entretenga el leñador al 4 Y sé que flipa Bueno, pues Ahora sí que sí Conseguimos la cuarta La, la cuarta victoria A ver qué nos toca A ver qué nos toca Ahí A ver el micro ¡Vamos ya! Cofre legendario Ah, tiene que haber O una bruja O un mago eléctrico, ¿eh? Bueno, pues no está mal La recolecta que hemos hecho hoy Un cofre gigante Un legendario Eh, mañana sí Se los abriremos Y bueno, después igual Tenéis otro vídeo Pues intentando ganar El desafío de elección, ¿no? Pues sí que parece que funciona bien, ¿eh? Nos quedaban ahí Tres Es que Marcaba tres, creo Pero el primero Te aparece como el siguiente, ¿no? Entonces tienes que contar ese también Creo que es algo así Pero bueno Hemos conseguido ahí El legendario Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!